Hay tantos desencantos en la vida Y sin embargo canto Son tantos los que aman, tantos los que buscan, tantos Yo quiero una razón para mi corazón Latir más fuerte Igual a todos trato de lograr por fin Cambiar mi suerte ¿Quién no lloró una vez por un sueño de amor, por un sueño imposible? No, no podrá entender No podrá comprender El porqué de mi canto ¿Y quién no ha vivido una vez La divina emoción De sentirse poeta Entonces no No podrá entender No podrá comprender El porqué de mi canto No, no podrá entender No podrá comprender El porqué de mi canto ¿Y quién no ha vivido una vez Y quién no ha vivido una vez La divina emoción De sentirse poeta Entonces no No podrá entender No podrá comprender El porqué de nuestro canto El porqué de nuestro canto Gracias Gracias Gracias